Pero tú no eres amigo de Lupa y de la CRBD, este... No, ¿cómo vas a pasar pues hermano? ¿Qué te vamos a decir? Yo, te vamos a dar un fuerte aplauso porque nos han divertido, pero yo soy... creo que no es la competencia correcta para ti. Hola chicos.